Oh, oh, enamóralo, yo ya un paso Por acá no vuelvas, me caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que Te vayas bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien, yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también